Llegaba Peña Sorriente Decía no soy muy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Allá en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Para los dos cuadras, ¡se vinieron! Muy buena salida de los dos caballos, oigan Muy buena salida de los dos caballos ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! Una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, el tiempo lo guardará ¡Gracias!